Bueno, mi nombre es Victoria Alessandro, interpreto a Rodrigo. Mi nombre es Victoria Alzúa, interpreto a Mariana. La obra se trata, es una historia de amor y el autor lo que logra es hacer una metáfora de la teoría de cuerdas que plantea que existen infinitos universos paralelos sucediendo simultáneamente y nos cuenta toda esta historia de amor a través de todos esos infinitos universos y todas las posibilidades que pueda dar. Sí, es un gran ejercicio actoral donde uno tiene que cambiar de estado constantemente, pasa por diferentes emociones y para el actor es muy agradecida la obra y nosotros lo agradecemos porque no es una obra fácil, no es convencional, pero bueno, de eso también se trata, de contar cosas nuevas, de generar en uno un desafío nuevo y eso es lo que estamos viviendo en el camarín. Así que, bueno, nos empezamos a juntar con Teresa Constantini, que es la directora, y empezamos a tomar a los personajes desde por ahí la vocación de cada uno de los dos. En mi caso es un personaje que traté de darle lugar a la timidez, lugar a un pibe más del interior, un pibe por ahí no tan de la ciudad, ni muy canchero ni nada, sino que muy estructurado y donde quiere todo en su vida marcado, ¿no? Su casa, sus abejas, es apicultor, su novia, es como esas personas que son media Susanita, pero dentro de un hombre, digamos. Y ahí, bueno, empatizando después con lo que trajo Vicky. Bueno, mi personaje, ella es una científica, estudia, es una cosmóloga, con lo cual hubo que aprender mucho y estudiar mucho sobre teoría de cuerdas y teoría de la relatividad y mecánica cuántica, así que... Pero también es torpe un poco para relacionarse, entonces hubo que trabajar con lo duro de ella y su cabeza y es un personaje muy, muy, muy mental, pero también es muy torpe a la vez para relacionarse y muy cariñoso, pero de una manera torpe que la hace simpática y linda, creo. Así que de esa manera empecé a acercarme. ¡Gracias!